¿Qué es el gobernador de la provincia? En realidad que en estas situaciones este camino es muy importante, es un camino que comunica varios parajes y que hoy en día con las escuelas secundarias que también nos ha traído el gobernador de la provincia es muy necesario tener el camino en perfectas condiciones. El hecho de la cartelería, eso es algo muy importante para nosotros, es nuestro sentido de pertenencia. Acá cada uno de los habitantes que han elegido este paraje para estar acá dicen orgulloso, este es mi cartel, este es Represa y Carmen, este es Las Lagunitas, Santa Rosa del Gigante, Naranjo Esquino. Y bueno, y también como es un cartel tan lindo y tan colorido en esta zona donde no somos tan beneficiados con el verde, hace de que también sea un punto de encuentro y bueno, y seguramente que cuando nos vuelvan a visitar nos van a encontrar en una mateada y bueno, disfrutando de esto tan bonito que es nuestro pertenencia.